La Escuela de la Magia Ya los espero, ya nos vemos, full regalos, lluvia de estrellas Para la gente que sigue diciendo que yo tengo un negocio Me debería dedicar solo a hacer publicidad durante la hora de radio, ¿no? Eso sí sería un negocio, toda la hora Venga, que es que le voy a dar, venga, que es que sí sé cuándo Y todos los días es la misma vaina No, esto es la escuela de la magia Muchas mujeres A ver, rápidamente, no hay hombres histéricos Nunca le vuelvo a decir a un hombre que es histérico Un hombre no puede ser histérico El histerismo solamente se da por una alteración en el útero ¿Coyó? O sea que no hay hombres histéricos Hay hombres que son peor, neuróticos La mujer puede ser histérica Por eso las fans de un cantante se vuelven medio loquitas Cosa que no hace un hombre Las mujeres tienen mayor alteración de la psiquis que un hombre Una mujer en estado menstrual Que tenga problemas con su esposo Que sufra una alteración emocional Puede dañar las conexiones nerviosas en su cerebro Y perder la razón Todo lo que las abuelas han contado Lástima que las abuelas se llenaron de ese tabú De esa bobada Y les daba miedo hablar del tema Una menstruación mal cuidada Una menstruación obstruida Pilas con lo que les estoy diciendo a las mujeres Hay mujeres que utilizan métodos Por la incomodidad de usar una toalla Métodos obstructivos Son altísimamente peligrosos Para la mujer No se debe obstruir la menstruación Mujeres que se colocan elementos para planificar Que inhiben la producción de la menstruación Empiezan a tener problemas psíquicos Está relacionado profundamente La menstruación de la mujer y su psiquis Cuando la abuela decía Mijita, si usted está menstruando No se bañe con agua fría Porque le puede dar un entuerto Muchas mujeres que sufren de dolor de cabeza Dolor lumbar Hay mujeres que sufren del dolor del cuello Como si fuera tortícolis Porque se descuidan en una menstruación Mujeres que sufren cólicos violentísimos Mujeres que sufren neuralgias ¿Por qué? Porque se descuidan en la menstruación Todos los cuentos de las abuelas No son cuentos Hay una relación directa Entre la psiquis de la mujer Y su ciclo menstrual Por eso el cambio de temperamento ¿Por qué? Porque los reguladores naturales Que tiene la mujer en su cerebro Y en su cuerpo Varían demasiado Mes a mes Durante el ciclo ovulatorio Su cerebro trabaja al 200% Por eso una mujer más dura más que un hombre Más rápido, ¿no? Una mujer desarrolla más capacidades que un hombre Cuando estos procesos son descuidados Y estimulados De manera externa Por ejemplo, cuando hay problemas Cuando hay peleas Por eso la mujer necesita llorar Liberar, equilibrar Compensar internamente su organismo Es cuando nosotros los hombres Debemos tener mayor tolerancia No hacer lo que dice la Biblia Continúo Con el mismo tema La Biblia dice que la mujer debe irse Allá Arrimada A un lugar Lejos De la casa Durante su ciclo menstrual Porque está inmunda Y está impura La mujer debería tener esos días De relajamiento Y de tranquilidad Si psicológicamente evaluamos a una mujer Durante su etapa Pre y post Menstruación Nos vamos a dar cuenta Que tiene una cantidad de cambios emocionales Muy, muy severos Si el esposo llega a pelear Puede generar en ella Alteraciones psíquicas Muy violentas De allí nace cierta parte de la brujería Del poder gigantesco de la mujer Esa es una fuerza descomunal Fisiológica y anatómicamente hablando Se produce una serie de congestión nerviosa Tan violenta Que la mujer casi llega al punto de explotar Se multiplica por más Tres días antes de la menstruación Mire, la mujer tres días antes de la menstruación Es una bomba en potencia Cuando empiezan los dolores Dolor de la cintura Dolor lumbar Dolor en la pelvis El malestar general El decaimiento Las ojeras La hipersensibilidad La irritabilidad Las sensaciones encontradas La tristeza El mal genio Todo eso está generando Que todo su cuerpo está a punto De hacer una erupción Solo cuando llega la menstruación La mujer siente un descanso Si a ese estado emocional Le sumamos La patareta de los hijos El problema del esposo El problema del trabajo El ambiente De pronto creo Bueno, el programa no lo escucha mucha gente Ojalá existiera alguien Que me escuchara Del Ministerio de Protección Social Lo digo públicamente Voy a lanzar Alguna cosa política Pero no Lo digo Pero eso nunca se va a hacer El Ministerio de Protección Social Debería Colocar En las leyes Del Código Sustantivo De Trabajo Colombiano Que las mujeres Dos días antes De su ciclo menstrual Deben tener una licencia Mensualmente Si fisiológicamente Se evalúa En ese momento O al menos Que su trabajo Minimize un poco Eso no es Perder dinero Por un día de trabajo Es economizar en salud La mujer va a responder Mejor laboralmente Si esos días Tiene Mejor tranquilidad En su trabajo Es muy difícil Nadie va a decir Oiga A mi que me importa Van a decir por ahí El problema Todas las mujeres Tienen así Que trabajen Que para eso son Cosa que no pasa En Australia Cosa que no pasa En Suecia Cosa que no pasa En Alemania Donde hay un respeto Por ello La constitución De los Estados Unidos En los Estados Unidos La constitución Es más tradicional Que romana La jurisprudencia Allí al menos Tenía otros Elementos De manejo De este tema En la constitución Por ejemplo Se le rebaja mucho La condena Y la pena Hasta el 75% Si el acto O el delito Ejecutado Por una mujer Se produjo Mientras ella Estaba menstruando Entonces uno piensa Si la jurisprudencia De Estados Unidos Ya acepta Que hay un cambio Psicológico Y físico Ante la acción De una mujer Durante su ciclo Mestral Es porque hay algo En su psiquis ¿Cierto? Y atenúa la pena Saludes a la doctora Mónica En la ciudad de Cali Y la constitución De Estados Unidos Atenúa la pena Hasta en un 75% ¿Por qué? Porque hay una alteración Muy tenaz Imagina usted Ese gran poder Condensado Canalizado Cuando la mujer Se levanta Al otro día Y está peleando Contra el mundo ¿Cuánta energía Irradia? ¿Cuánta energía Proyecta? Esa energía Está canalizada De acuerdo Con su estado Emocional Si la mujer Está estable Emocionalmente Logra cierta Tolerancia Cierta comprensión No compasión Ni lástima Sino cierto Entendimiento De un proceso Fisiológico Normal Bueno Voy a hacer Una relación Más o menos Digamos que El hombre Sufre Un cólico De A ver Un cólico Duro Muestra Miramos Anatómicamente Fisiológicamente Que nos puede Producir Un cólico A los hombres Así que lo haga Ver el diablo Bueno Hay unos De cálculos Pero vamos a Utilizar uno Bien Agradable Vamos a utilizar Un cálculo Renal Con una Obstrucción En la uretra Ah pues Para complementar Un poquito A ver Mis amigos Urólogos Me parece Que ese es Bueno Bueno También Podemos utilizar Un cólico Para un hombre Así que Le duela Un poquito Una Torsión Testicular Creo También es doloroso Cuando el testículo Se enreda Produce un cólico Así Desesperante También podemos Utilizar Según mi cerebro A ver si recuerdo Mi curso De anatomía Una torsión Intestinal También produce Un cólico Más o menos Fuerte Ah un cólico Hepático Por demasiado Ricor Pero ese es Muy suave Relativamente Con un Analgésico Se pasa No Me voy Por el cálculo Que queda Atrapado En la uretra Y la persona No lo puede Expulsar Y tampoco Puede orinar Duele Como un tenaz O una Torsión Testicular El testículo Se sube Se enreda Por dentro El dolor Es violentísimo Ok Eso viven Las mujeres Todos los La gran mayoría Todos los meses Hay mujeres Que tienen Un cólico Tan Violento Y cambian Todo Sudan Les da Fiebre Les duele La cabeza Sienten Un malestar Y fuera De eso Tienen Que cumplir Entonces Imaginen Por un momento Cómo funciona Este mundo Dejemos El machismo A un lado La mujer No es Que sea Más débil O menos Mujer Cuando está Mestruando Es un ser Humano Que atraviesa Por una etapa Muy difícil Para gestar La vida Que ese Estado O ese Estadío O ese Momento Tan importante Genera Genera Un poder Mágico Muy alto Por eso Las abuelas Dicen Una mujer Que está Mestruando Pueden Acabar Con una Planta Matar Una serpiente Entonces A quien dice Que la menstruación Es mala No es mala Genera Ese poder Una mujer Que está Mestruando Puede Cortarle El cabello A otra Mujer Y achilárselo De por vida Puede Regar Las matas Y matarlas O puede Regar Las matas Y hacer Que crezcan Muy frondosas Depende Del estado Emocional De la mujer Como le va Bien A un hombre Y como le da Mucha suerte Consienta A esa mujer Cuando está Mestruando Que a la mujer Le irradie Pensamientos De amor De afecto De gratitud No de Uy Son dos Cosas Diferentes Esto se llama Canalizar Esa energía